Música Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Es de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, no es de sola Y con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver a mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Es de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, vete sola Con tu amor Mi amor Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Música Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Donde tú me decías que yo siempre sería el amor de toda tu vida Yo no he dado motivo Para esta despedida Mira, tú me decías que jamás me olvidarías Música 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 Muchos dicen por ahí Que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme Que no soy correspondido Que lo que sientes por mí Es tan solo una amistad Que me quieres y me amas Eso es pura falsedad Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No deseo una aventura De que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No deseo una aventura Que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No deseo una aventura Que siempre me has querido Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad Y quítame esta duda No quiero cubrir más No quiero cubrir más No deseo una aventura Y que están mintiendo Que siempre me has amado Que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Y que siempre me has querido Y a tu nuevo querer, que tú ya no me interesas, porque eres una cualquiera, y a tu no vales la pena, porque eres una cualquiera, y a tu no vales la pena. Ahora tu vas por la calle, muy triste y desamparada, todo el mundo te conoce, como la fichia marcada, todo el mundo te conoce, como la fichia marcada. Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle, tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Mujeres mejor que tú, tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero. Ahora, tú vas por la calle, muy triste y desamparada, todo el mundo te conoce, como la fichia marcada. Mujeres mejor que tú, mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle, tú eres mala y sin prestigio, Por eso ya no te quiero, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero. Déjenme vivir mi vida, que yo no soy malo con nadie. Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todos me llevo, yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Dejenme vivir mi vida, que yo no soy malo con nadie. Déjenme vivir mi vida, déjenme vivir mi vida, déjenme vivir mi vida, déjenme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todos me llevo, yo hago mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le pido, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todos me llevo, yo hago mi mundo, yo soy vagabundo. Borracho perdido, borracho perdido, pero a nadie le pido, a nadie le importa el camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todos me llevo. Si soy un borracho, si soy un perdido, a nadie le pido, a nadie le pido. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, no renunciaré a encontrar limpio el camino de las dudas. No renunciaré, yo sin ti seré un barco a la deriva, uno más de los que van por ahí perdidos, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco. No renunciaré, no renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré. Te vi con él y eras toda una extraña, no era tu risa, ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco, que diferente de la mujer que yo amé. Te vi con él y pasaron tan cerca que pude verlo besado a tus pies. Te vi con él y casi no te conozco, estás distinta, eras otra mujer. Eras el viento, eras el sol, una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi muerto. Eras el sueño que me dio, una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él y eras toda una extraña, no era tu risa, ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco, que diferente de la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él, estás distinta a la mujer que yo amé. Eras el viento, eras el sol, una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi muerto. Eras el sueño, eras el sueño que me dio, una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él, te vi con él, te vi con él y casi no te conozco, que diferente de la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, te vi con él, estás distinta a la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, estás distinta a la mujer que yo amé. Te vi con él, estás distinta a la mujer que yo amé. Y me da risa, ya te conozco y me das pena porque nunca pensé que fueras así. Ayer me dijeron que tú andas hablando, que tú andas diciendo muchas cosas de mí. Que soy un perdido, que soy un don nadie, que mañana más tarde, que será de mí. Que te importa mi vida, que te importa mi amor, piensa bien lo que dices, no cometas error. Si tú quieres mi vida, si tú quieres mi amor, búscame donde quieras, que lo que quieras te doy. Yo ya te conozco, la verdad que das pena, y también me da risa lo que cuentas de mí. Que te importa mi vida, que te importa mi amor, piensa bien lo que dices, no cometas error. Si tú quieres mi vida, si tú quieres mi amor, búscame donde quieras, que lo que quieras te doy. Yo ya te conozco, la verdad que das pena, y también me da risa lo que cuentas de mí. Yo ya te conozco, la verdad que das pena, y también me da risa lo que cuentas de mí. Con el permiso de los presentes, hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia. Que domina como a un niño mis sentidos, al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron de amor, de pasión, que los dos vivimos. Más hoy quiero tenerla entre mis brazos, y darle tantos besos, y llenarme de su amor. Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos, y hasta mis sentidos, y hasta mis sentidos no tienen, no tienen control. Sírvame otra copa cantinero, que quiero brindar de ese licor. Hoy quiero olvidar lo que más quiero, pienso así calmar este dolor. No me importa que todos murmuren, que soy un cobarde al brindar. Este vino amargo ahí me provoca, solo así la pienso olvidar. Tanto amor que existió entre los dos, terminó. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy por ella solo, solo brindo, este vino amargo por su amor. Que quiero olvidar, pero no puedo, pues la llevo dentro de mi ser. Yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella supe que sí llorar. Por besar su boca y desespero, porque un beso de ella es soñar. Tanto amor que existió entre los dos, terminó. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella supe que sí llorar. Por besar su boca y desespero, porque un beso de ella es soñar. Tanto amor que existió entre los dos, terminó. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Del día tan perro cada que me acuerdo vergüenza de sanidad. Quisiera morir de solo pensar que fui un hombre bueno. Y así me engañeo. Yo al verlo en traje, fui yo me quedé, me salió coraje y su vida cegué Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia, no pido clemencia, no pido clemencia, no pido clemencia, reclamo un derecho, ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho, si soy criminal Dios es juez legal Dios es juez legal Dios es juez legal Mozo de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar Mis penas, mi quebranco Mozo de mi otra copa Ahogar en ella, quiero mi dolor Ahogar en ella, quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa, por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa, por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue, no sé por qué No sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Mozo por favor De mi otra copa Esta noche quiero beber Esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Se fue, se fue, no sé por qué No sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Quiero acabar con este amor Mozo por favor De mi otra copa Pena Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor Si no eres conforme Si así yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Pena Es lo que siento en mi alma Por la forma cruel con que me tratas Porque según tú a mi lado Ya no eres feliz Pero recuerda una cosa Fuiste tú la que me enfermaste Con tu traición Pero Iván Cállate No creas que no me daba cuenta De lo que hacías Ahora si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Venga aquí dame un besito Y cuando ella lo haga Yo me sienta feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no fui malo contigo Yo me la buscaba como un animal Para darte todo lo que tú querías En cambio Yo que conseguí contigo Despecho Lujuria Traición Relajo de los amigos Una cosa te voy a decir Tú sabes las veces Que nosotros fuimos A la lamera de los descalzos Al puente de los suspiros Al campo de Marte Para decirnos Te quiero tanto Y ahora me dices Que te vas Y te vas así porque así Escucha bien lo que te voy a decir Yo Yo no te deseo nada malo Te voy a desear algo Una cosa muy buena Que te lleve el diablo Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que te dé todo el cariño Después de haber rodado tantos vagatos sin rumbo Por negros caminos Al fin regresas a implorarme sintiendo un cariño Que nunca has sentido Te amé quizás como algunas jamás en la vida había querido Y tú nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino yo mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en la vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y te amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú nomás por un puñado de oro cambiaste tu destino y el mío No te avergüences de decir que aún me quieres Y que una lágrima de amor hay en tus ojos Yo te confieso que soy hombre y sin embargo Cuando te nombro muchas veces por ti lloro No sé por qué esta soledad si no hay olvido No sé por qué si yo sé bien que tú me esperas No sé por qué esta noche es larga y tan cofrío No sé por qué si tú eres tierra yo soy río No sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Con ganas de llorar Con ganas de llorar ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué me matas No sé, no sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Con ganas de llorar No sé por qué no vienes No te avergüences de decir que aún me quieres Y que una lágrima de amor hay en tus ojos Yo te confieso que soy hombre y sin embargo Cuando te nombro muchas veces por ti lloro No sé por qué esta soledad si no hay olvido No sé por qué si yo sé bien que tú me esperas No sé por qué esta noche es larga y tan cofrío No sé por qué si tú eres tierra yo soy río No sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Con ganas de llorar ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué me matas No sé, no sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Todo para mí Quiero que sepan Que por ti hoy soy feliz Quiero que sepan Que eres el aire que respiro Que mi vida no tiene sentido Si no te encuentras junto a mí Quiero que sepan Que eres quien da vida a mi alma Que eres quien me da la calma Que eres todo para mí Quiero que sepan Que por ti hoy soy feliz Quiero que sepan Que eres todo para mí Quiero que sepan Que eres quien da vida a mi alma Que eres el aire que respiro Que mi vida no tiene sentido Que eres quien me da la calma Que eres quien me da la calma Que eres todo para mí Quiero que sepan Que eres toda Que por ti hoy soy feliz Quiero que sepan Quiero que sepan Que eres quien da vida a mi alma Que eres quien da vida a mi alma Que eres quien me da la calma Quiero que sepan Que eres todo para mí 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 Que vivimos siempre muy unidos La vida nos brindó Y a tu amargura Cariño con su dolor Así es la vida Pero así la quise yo Así es la vida Si nos amamos los dos Más llegó el día En que un mal me la alejara Y en su triste agonía Nos juramos eterno amor Han pasado muchos años Que a mí me parecen días Pues la veo a cada instante Su vida era mi vida Han pasado muchos años Que a mí me parecen días Pues la veo a cada instante Su vida era mi vida Han pasado muchos años Que a mí me parecen días Pues la veo a cada instante Su vida era mi vida Han pasado muchos años Que a mí me parecen días Pues la veo a cada instante Pues la veo a cada instante Llévame con ella Ella esperándome está Nuestro amor también será Allí hay en la eternidad Todaños Esa con ella Suez A veces Ya se acabó, ya se rompió el yugo aquel que me oprimía Ya no serás la mala sombra que entristece mi destino Voy a buscar en otros brazos el calor que me negabas Ni que me has dado, solo tristezas, amarguras, desencantos No te importaron ni mis penas ni mi llanto Por eso ahora me voy y te dejo, no digas nada Más bien alégrate que hoy me marche lejos Ya estoy cansado del calvario que me has dado Ni en mi partida, solo te digo adiós Ya se acabó, ya se rompió el yugo aquel que me oprimía Ya no serás la mala sombra que entristece mi destino Voy a buscar, sí, voy a buscar en otros brazos el calor que me negabas Y que me has dado, solo tristezas, amarguras, desencantos No te importaron ni mis penas ni mi llanto Por eso ahora me voy y te dejo, no digas nada Más bien alégrate que hoy me marche lejos Ya estoy cansado del calvario que me has dado Y en mi partida, solo te digo adiós Y en mi partida, solo te digo adiós Te besaba y tú decías que me querías Te deseaba y entre mis brazos tú delirabas Y yo era feliz No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te quedas en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te quedas en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te quedas en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entergué? Hoy solo te quedas en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor? En nuestra casa Le di lumbre al hogar Busqué en la oscuridad Y tú no estabas Tú no estabas Las flores del jardín Se ciegan y yo sé Que te reclamas Y así mi corazón Se hunde en el dolor De mi esperanza Y esperanza Te quise tanto Pero me arrepiento No haberte amado Más en su momento Por eso amor Te llamo y te reclamo A cada instante Te quise tanto Pero me arrepiento No haberte amado Más en su momento Por eso amor Te llamo y te reclamo A cada instante Sentado en el sillón Haciéndote estrechear Tu pelo acariciar Mi vida Paso Así la paso Te quise que me arrepiento No haberte amado No haberte amado Más en su momento Más en su momento Por eso amor Te llamo y te reclamo A cada instante A cada instante Amor Amor Más en su momento 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 Quiero acabar con este amor Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién Dejándome muy triste y sin razón con el recuerdo de su amor Por eso mozo, dé mi otra copa, por favor dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Por eso mozo, dé mi otra copa, por favor dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Mozo, por favor dé mi otra copa, esta noche quiero beber Esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién Dejándome muy triste y sin razón con el recuerdo de su amor Por eso mozo, dé mi otra copa, por favor dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Por eso mozo, dé mi otra copa, por favor dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Mozo, por favor dé mi otra copa Mozo, por favor dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Yo soy el que te dio Yo soy el que te dio El primer beso en una noche de verano Yo soy el que creyó En tus promesas y caricias hace años Yo soy el que te dio Yo soy el que hoy A ti regresa cual fantasma del pasado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado Dime que no es verdad, que todo terminó Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor Amor Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más Podré querer intensamente como hoy Te quiero a ti Yo sé que siempre amor, yo sé que siempre amor En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuyo soy, y siempre lo seré Porque el cariño que uno entrega no lo puede reclamar Yo sé que un día tú, yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie te podrá querer así Dime que no es verdad, que todo terminó Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más Podré querer intensamente como hoy Te quiero a ti Yo sé que siempre amor, yo sé que siempre amor En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuyo soy, y siempre lo seré Porque el cariño que uno entrega no lo puede reclamar Yo sé que un día tú, yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie te podrá querer así Y siempre tú, yo sé que nadie te podrá querer así Música Le hice a Dios una pregunta Y respuesta no he tenido Y si ha habido una respuesta No ha llegado a mis oídos Le hice a Dios una pregunta ¿Por qué la llevo conmigo? Le hice a Dios una pregunta ¿Por qué de ella no me olvido? Porque Dios mío No puedo olvidar su amor Porque Dios mío En mi mente siempre está Porque Dios mío Siempre está en mi soñar Le hice a Dios una pregunta Y respuesta no he tenido Y si ha habido una respuesta No ha llegado a mis oídos Le hice a Dios una pregunta ¿Por qué la llevo conmigo? Le hice a Dios una pregunta ¿Por qué de ella no me olvido? Porque Dios mío No puedo olvidar su amor Porque Dios mío Siempre está en mi soñar Yo sé que andas diciendo Que fui malo contigo Que fui malo contigo Sabiendo que fui una piedra en tu camino Que jugué con tu cariño Y que te hice mucho mal Y que te hice mucho mal Y que me llegue a desesperar 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 Yo sé que andas diciendo Que fui una piedra en tu camino Que jugué con tu cariño Y que te hice mucho mal Es que acaso no recuerdas Desconfiabas tú de mi cariño Y todo el tiempo era lo mismo Siempre había otra en tu lugar Es que acaso no recuerdas Dudabas tú de mi cariño Y todos los días lo mismo Siempre había otra en tu lugar Es que acaso no recuerdas Se los riñas, siempre riñas Todo el tiempo era lo mismo Y así no se podía continuar Te amaba Te amaba Te amaba Más yo no sé Lo que esperabas de la vida Me reclamabas Más y más Y más de todo Y sin embargo No dabas nada Reproches Solo reproches Se escaparon de tus labios Se escaparon de tus labios Te lamentaste siempre De tu mala suerte Y en tu amargura Solo llorabas Tú me obligaste a buscar Un recogio en otros brazos Donde conocí la dicha Donde conocí el amor En esos brazos olvidé Los momentos más amargos Que pasé junto a tu lado Donde no hubo comprensión Tú me obligaste a buscar Un refugio en otros brazos Donde conocí la dicha Donde conocí el amor Te amaba Más yo no sé Lo que esperabas de la vida Me reclamabas Más y más Y más de todo Y sin embargo No dabas nada Tú me obligaste a buscar Un refugio en otros brazos Donde conocí la dicha Donde conocí la dicha Donde conocí el amor En esos brazos olvidé Los momentos más amargos Los momentos más amargos Que pasé junto a tu lado Donde no hubo comprensión Tú me obligaste a buscar Un refugio en otros brazos Donde conocí la dicha Donde conocí la dicha Donde conocí la dicha Mi mala y traicionera Perversa una cualquiera ¿Qué rumbo seguirás? Pienso en ti ¿Por qué dejaste aquí? Tan solo a nuestro hijito Perdida de Dios Perdida de Dios Nunca Perdón encontrarás Yo no saldría a buscarte Maldita sin conciencia Verás tendré paciencia Algún día vendrán Algún día vendrán Con el remordimiento Por lo malo que has hecho Te romperás el pecho Te sufrir y llorar Tendrás entonces ansias en ti De sentir en tu regazo La voz que en un abrazo Te dije la mamá Yo no saldría a buscarte Maldita sin conciencia Verás tendré paciencia Verás tendré paciencia Algún día vendrán Con el remordimiento Por lo malo que has hecho Te romperás el pecho Te sufrir y llorar Te sufrir y llorar Te darás entonces ansias en ti De sentir en tu regazo La voz que en un abrazo Te fijará mamá Te darás entonces ansias en ti De sentir en tu regazo De sentir en tu regazo La voz que en un abrazo Te dijera mamá De sentir en tu regazo 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 Te sufrir y llorar Te sufrir y llorar Te sufrir y llorar Te sufrir y llorar Ya no serás Ya no serás La mala sombra Que entristece Mi destino Voy a buscar En otros brazos El calor Que me negabas Di que me has dado Solo tristezas Amarguras Desencantos No te importaron Ni mis penas Ni mi llanto Por eso ahora Me voy Te dejo No digas Nada Más bien Alégrate Que hoy Me marche lejos Ya estoy cansado Del calvario Que me has dado Y en mi partida Solo Te digo Adiós Ya se acabó Ya se rompió El yugo aquel Que me oprimía Ya no serás La mala sombra Que entristece Mi destino Voy a buscar Si Voy a buscar En otros brazos El calor Que me negabas Di que me has dado Solo tristezas Amarguras Desencantos No te importaron Ni mis penas Ni mi llanto Por eso ahora Me voy Te dejo No digas Nada Más bien Alégrate Que hoy Me marche lejos Ya estoy Cansado Del calvario Que me has dado Y en mi partida Solo Te digo Adiós Por más que quiero Morrar de mi mente La imagen La imagen Querida De aquel gran amor No logro hacerlo Ni por un momento Porque me persigue Como maldición Si no me amabas Porque me engañabas Con dulces caricias Y besos de amor No supiste que para mi vida Tu sola sonrisa Era mi bendición Recuerdo la última noche En que poseí Todo tu ser extasiado En suspiros de amor Hoy nada Queda en mi Más que un triste existir Y para que más vivir Solo espero morir Triste experiencia viví Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar Música Negro destino Aguarda mi vida Ninguna esperanza Me impulsa a vivir Esta experiencia Dejó mi alma herida Que ningún consuelo Mitiga el dolor Si no me amabas Porque me engañabas Con dulces caricias Y besos de amor Tú no supiste Tú no supiste que para mi vida Tu sola sonrisa Era mi bendición Recuerdo la última noche En que poseí Todo tu ser extasiado En suspiros de amor Hoy nada queda en mí Más que un triste existir Y para que más vivir Solo espero morir Triste experiencia viví Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Música Música Apaga de una vez la hoguera que has prendido aquí en mi pecho Apurada deprisa y cura la herida que le me has hecho Antes que sea demasiado tarde y solo encuentres este amor todo deshecho Antes que sea demasiado tarde y solo encuentres este amor todo deshecho Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos Tal vez estás sufriendo el recuerdo de mis besos Si no das prisa convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazo Si no das prisa convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazo Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Más un amor como hay en mí quien te propone Lamentarás cuando ya todos te abandonen Más será tarde y ya no habrá quien te perdone Más será tarde y ya no habrá quien te perdone Más será tarde y ya no habrá quien te perdone Lamentarás cuando ya todos te abandonen Más será tarde y ya no habrá quien te perdone Por eso ven Y apaga de una vez la hoguera que has prendido aquí en mi pecho Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se opusca, ya no sé qué decir Me enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé Que es que no pierdo la razón Lejos de ti ¿Será por qué hay en tu amor alguna interrogación? Dime, dime la verdad Sí, por favor Dejes engañarme mejor Lo quiero así Que yo prefiero un puñal a las dudas de tu amor Y yo no sé por qué será Yo no sé Yo no sé Que es que no pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime, dime la verdad Sí, por favor Dejes engañarme mejor Lo quiero así Que yo prefiero un puñal a las dudas de tu amor A las dudas de tu amor Estoy viviendo el día más negro de mi vida Será tal vez Será tal vez Que mi destino es sufrir Ahora le he visto Ir corriendo a otros corazos Me lo contaron y no lo quise querer Siento en el alma Como un fuego que me quema Tengo en mi pena Mil deseos de llorar Y aquí en mi mente Me traicionan pensamientos Me traicionan pensamientos De todo aquello que jamás quise querer Tenía miedo Tenía miedo Convencerme de su engaño Pues yo sabía Que me haría mucho daño Yo que he sufrido Sus más locas ilusiones Sus ambiciones Sus ambiciones Aunque es tan grande Aunque es tan grande el dolor que me ha causado Y sé que muero si se aleja de mi lado Pero no importa Le diré que no la quiero Que se vaya con su amor Tenía miedo Convencerme de su engaño Pues yo sabía Que me haría mucho daño Yo que he sufrido Sus más locas ilusiones Sus ambiciones Sus ambiciones Aunque es tan grande el dolor que me ha causado Y sé que muero si se aleja de mi lado Pero no importa Le diré que no la quiero Que se vaya con su amor Que se vaya con su amor Que se vaya con su amor Que se vaya con su amor